Música Sí, continuamos en este hermoso living que nos está dando la posibilidad de poder conversar, de conocer más a los artistas increíbles que están pasando por el festival en esta 55 edición del Festival Internacional de Peñas y en este momento me encuentro junto a Guille Molina, quien fue el encargado de abrir lo que fue esta edición número 55, este viernes 10 de febrero en el Amfiteatro Municipal. Contanos cómo lo viviste. Bueno, buenas noches a todos, gracias, muchas gracias. La verdad que fue un honor y un peso hermoso haber hecho la apertura de esta hermosa noche con estos terribles artistas y la verdad que fue algo increíble, maravilloso. El público respondió muy bien, contó nuestras canciones nuevas y demás, así que muy contento. Soñaste alguna vez con estar en este festival, nos comentabas que ya habías estado anteriormente con otros proyectos, ¿cómo se siente volver? ¿Cómo se siente quizás concretar un sueño? La verdad que hoy a la tarde hacíamos una charla así como motivacional y haciendo reflexión acerca de lo que fue el año pasado para nosotros. Y la verdad que es un sueño hecho realidad, trabajamos mucho y creemos mucho en que con confianza y con disciplina todo se puede lograr. Y bueno, tuvimos la bendición de conocer a nuestro productor, a Marcelo Pregasino, que quiero aprovechar y mandarle un saludo grande a toda la productora, que han estado trabajando constantemente el año pasado y encargando el proyecto, este disco que se llama Segundas Chances. Y bueno, la verdad que volver a pisar en este escenario y bajo el peso que es mi nombre y demás, es algo impresionante y creo que no me lo veo nunca en la vida. Hablábamos recién junto a Luana, la artista que pasó por acá, minutitos antes que vos, de la locura que se siente subirse a un escenario donde tenés a tantas personas mirándote, disfrutando por supuesto de tu arte, en tu caso, ¿qué te genera eso? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo sentís? No, es increíble, el hecho de derizarte la piel ya demuestra que es algo contagioso y bueno, totalmente ver cómo la gente conecta y presta atención y es respetuosa, la gente viene a escuchar música y bueno, para artistas como nosotros, que recién se inician y demás, es muy importante, sobre todo el respeto, porque bueno, hace que uno se afloje, que las cosas afloren, que sea todo un poco más fácil, así que la verdad que está impresionante. Guille, ¿y en tu caso, la música cómo nació en tu vida? La música viene de familia, mi viejo tocaba la guitarra, todos mis hermanos cantan, tocan, de hecho cuando fundamos Alquimia, la banda anterior, estaba con mi hermano, Alan, y bueno, es como una tradición y tengo el orgullo y el honor de que en la banda esté mi hijo Feli, que es el baterista y un poco también es el motor de todo esto. Y bueno, arranca desde muy chico, a los 13 años agarré por primera vez la guitarra y entré en público, me puse a cantar y pasé por el folclore, pasé por el cuarteto, pasé por varias cosas, volví al folclore hasta que decidimos, junto con los chicos, hacer nuestras canciones y bueno, nada, transformar siempre nuestras vivencias, nuestras experiencias en letras y bueno, esas letras en canciones, así que nada, de toda la vida. Entonces la música como un legado que vino de familia y continúa en familia, como decías. Definitivamente, y siempre digo que es una pasión tan grande y siempre digo que las pasiones no se negocian y también sostengo de que es lo que te mantiene vivo, en este caso, la música. Guilla, ¿en qué momento sentiste que la música te mantuvo vivo? Ay, mira, como te decía, este disco para mí es muy importante, que habla de Segundas Chances, me agarra en un momento maduro de mi vida, próximo a mis 40 años, que no es poco, y estoy compartiendo escenario con mi hijo Feli. Entonces, creo que llega en un momento, como te decía, me siento maduro y hoy siento que, bueno, es mi segunda oportunidad, que lo puedo vivir de otro lado, disfrutarlo de otra forma, sin presión, sin querer demostrarle nada a nadie, es simplemente sentir, cerrar los ojos y transmitir lo que uno realmente siente, lo que lo dice de corazón. Y bueno, creo que también parte de nuestras canciones y de nuestro disco, el recorrido, que cuando salga, ojalá lo escuchen, habla mucho de esa cuestión, de la segunda oportunidad en la vida, en el amor, en el trabajo, en la familia, en vivir su vida libremente, como sea. Entonces, creo que eso me hizo entender este disco. Hermoso, hermoso mensaje para quienes te están escuchando y también para quienes quizás en algún momento estuvieron en ese lugar en donde estuviste vos y que están decidiendo apostar por esto, que quizás no se animan y necesitan ese impulso. Y hoy tus palabras son justamente motivación y empuje para eso. ¿Vos estuviste en algún momento en donde quizás tuviste esa disyuntiva de decir es por acá, no es por acá, me dedico a la música, no lo hago? Constantemente y hasta hace poco. De hecho, cuando llegamos en un momento en donde teníamos que decidir y pensar, realmente fue un momento hermoso porque primero era un sueño y en una hora de cerrar los ojos lo estaba concretando y bueno, que la gente, que gente ya cante tus canciones yo creo que es lo más. Una vez, me acuerdo, íbamos a un recital y hablábamos entre los chicos que era lo que esperábamos en nuestras carreras. Bueno, uno dijo una cosa, otro dijo otra cosa y mi hijo, sabiamente, jovencito, dijo la verdad que me encantaría que la gente pague, entraba, pero para escucharnos a nosotros nuestras canciones. ¡Wow! Listo, de hoy lo entendimos todos. Fue todo. Realmente uno espera que el mensaje que uno da a través de la música llegue a la gente y se sienta identificado. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado muchas cosas de lo que contamos. Y qué hermosa la música, qué hermosa la música en los festivales, qué hermosa la música en Córdoba, ¿verdad? En Córdoba se vive todo distinto. Viste que hay 58.000 festivales y 49.000 están acá, o sea, es así. Y bueno, nada, transitar la provincia es lindo y creo que... Córdoba siempre ha albergado bien a los artistas, todos quieren venir acá, a la provincia. Bueno, la verdad que es hermoso. Guille, ¿cómo continúan los próximos días? ¿Estás con alguna gira? ¿Cómo viene tu agenda? Contanos un poquito. Bueno, este año nosotros tenemos la suerte y la bendición de presentar nuestro disco. Es la primera vez que salimos a tocar con esta formación, con estas canciones. En abrimos, presentamos a presentar el disco en Buenos Aires. Y bueno, ya tenemos algunas fechas confirmadas que todavía no las voy a decir, pero hay dando vueltas. Y bueno, la verdad que vamos a transitar este año promocionando el disco a través de las redes. Y bueno, hay un encuentro recitado. Bárbaro, Guille, te agradecemos entonces inmensamente por este momento, por esta cálida charla que hemos tenido. Te deseamos todos los éxitos, por supuesto, para todo lo que viene. Y entonces le decimos a la gente que nos vamos al escenario, ¿verdad? Y tenemos mucho más para seguir disfrutando. A ver, si disfrutar hablamos, por supuesto. Vamos a ir a ver entonces lo que fue el show, la apertura, junto a Guillermo Molina, el artista encargado de darle apertura formal a lo que fue esta edición número 55. Así que vamos a ver y a disfrutar de su música. ¡Suscríbete al canal! 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 todos tenemos derecho a una oportunidad en el amor en el trabajo, en la salud a vivir la vida libremente plenamente nadie tiene el derecho a quitarnos ese valor y a quitarnos ese sueño de vivir la vida así así que muchas gracias por su respeto por su atención espero que sigan disfrutando de nuestro discurso muchas gracias después de tanto tiempo hoy me puse a pensar a mirar a reír y a sentir mirando como el mundo solo gira y espera mi reloj mi reloj coincidieron esa tarde casi de primavera no fue un instante cualquiera fue un segundo cerré los ojos donde nuestras almas se acercan tanto ese momento bajo tu mirada me quedé perdido y le encontré sentido a cada palabra que ya había escrito tan solo una vida como vos en tu forma de abrazarles a tu hermano no eres tú es tu manera de hablar no es tu voz es tu manera que ya hablan no es tu amor no es tu amor no es tu amor Si algún día me buscas, hazlo entre la padecer Sentirás como el viento de cor Tu cuerpo frágil sobre la arena Esclavo noche y sirena En ese momento bajo tu mirada quedaré rendido Que tendrás herido todas las palabras que ya había escrito Tan solo una vida como vos En tu forma de abrazarme a ser del lado No eres tú, es tu manera de hablar Tan solo una vida como vos Un instante los dos En tu forma de abrazarme a ser del lado No eres tú, es tu manera de hablar Muchas gracias Bueno, seguimos con una canción linda ¿Quiénes vinieron a ver a Tini? A ver fuerte el grito, a ver ¿Quiénes vinieron a ver a Guillemolina? Fuerte el grito, a ver Más fuerte, más fuerte, sí me siento bien ¿Quiénes vinieron a ver a Guillemolina Fuerte? A ver Bueno, para las mamás y los papás Que trajeron a sus niños a ver a Tini Que supongo que son un montón Esta canción más dedicada para todos ellos Que ha marcado una época En cuanto a canciones románticas Y a quién o no las ha dedicado Espero que lo sigan disfrutando Muchas gracias Y me quedo soñando Con la ilusión acuestas Con la esperanza guardada Con el bolsillo roto de pantalón En el baúl sin rumbo de mis decepciones Ha detallado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Serán las ganas Serán las ganas Serán las ganas Que aún no se llenaba la luna Será Que aún no se llenaba la luna Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Serán Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Serán Será 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 la luna Será 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 Serán las ganas, serán Oh, eh Muchas gracias ¡Tini, Tini, Tini! Aún recuerdo cuando tú llegaste a mí No lo pensé de que el misterio juegue esta partida Y fue que el tiempo se hizo cómplice con la verdad No lo quise evitar, no lo quiero cambiar Qué sagrado fue ese instante, de infinito ese momento Yo no quiero imaginar mi vida así sin ti Quiero desearte al oído, susurrarte que no puedo Que no puedo imaginar mi vida así sin ti Y fue que el tiempo transcurrió como si nada Todo pasó, nada cambió, consiguí intacta tu vida Y aunque el tiempo no lo invente Quiero amarte intensamente, de despertarme para siempre Junto a ti Que sagrado fue ese instante, de infinito ese momento Yo no quiero imaginar mi vida así sin ti Quiero desearte al oído, susurrarte que no puedo Vivir sin tu amor Por el resto de mis días Por el resto de mis días Mi amor De un solo mirarte y besar tu corazón No habrá fuerzas que me alejen Ni el destino ni la suerte Yo sé que lejos es mejor No habrá fuerzas que me alejen Ni el destino ni la suerte Yo sé que lejos es mejor Ahí se la acompaña con la pala, dice Solo sé lejos, lejos, lejos no es mejor Solo sé lejos, lejos, lejos no es mejor Muchas gracias Tiene, tiene, tiene Iche Molina Quiereme No busques más excusas Solo bésame Atrévete otra vez Te pido Suelte Permite que el silencio grite Nunca más Me calles la pasión No te confieso que no sé qué hacer Con este juego que me quema La única verdad que necesitas Hey, búscame Hey, búscame Estoy atrapado en el misterio De tu piel y mi piel Cuando te miro a los ojos Vuelvo a enloquecer Esa magia y ese amor Que solo tú puedes dar Mírame Búscame Quiereme 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 Llámane A la noche y sueño Que eso puede suceder Y te sientes Cada vez más cerca Suelte No permitas que esta historia Jamás pueda acabar Con cada vez que yo Hoy te confieso que no sé qué hacer Con este juego que me quema La única verdad que necesito Es tu valor Hey, búscame Estoy atrapado en el misterio De tu piel y mi piel Cuando te miro a los ojos Vuelvo a enloquecer Esa magia y ese amor Que solo tú puedes dar Mírame Búscame Quiereme Llámame Estoy atrapado en el misterio De tu piel y mi piel Porque siento cada vez más cerca Hey, búscame Estoy atrapado en el misterio De tu piel y mi piel Cuando te miro a los ojos Vuelvo a enloquecer Esa magia y ese amor Que solo tú puedes dar Mírame Búscame Quiereme ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias Gracias por el silencio Por esos aplausos tan lindos Ya no sé si vengo Ya no sé si voy Con la cabeza en blanco Y un papel manchado Tratando de escribir Con un cuchillo afilado Y de ese negro Te muero todo alcanza Amanece otra vez Si no estás afilado Y aquí estoy Buscando En la madera En tus ojos Soy yo Esta vez Ya no sé si vengo Si voy Tratando de encontrar Que me aleja Que me aleja un poco de vos No quiero seguir así Ya no sé si vengo Si voy Tratando de encontrarme Que me aleja un poco de vos No quiero seguir así No soy vos No soy vos Soy yo El que no quiere seguir así No soy vos Soy yo El que no quiere seguir Con la cabeza en blanco Y aquí estoy Con la cabeza en blanco Con la cabeza en blanco Y aquí estoy Que me aliento un poco de vos No quiero seguir así Yo ya no sé si vengo Si voy Tratando de contra Que me aliento un poco de vos No quiero seguir así Ya no sé si vengo Ya no sé si vengo Ya no sé si vengo Yo ya no sé si vengo No quiero seguir así No soy yo El que no quiere seguir así No soy yo El que no quiere seguir así No soy yo No soy yo El que no quiere seguir así No soy yo El que no quiere seguir Batería, sé que me voy a dar fuerte Un aplauso para él Vamos, Juliana Colonia Guille Molina de habla Muchas gracias Así veíamos pasar entonces El show de Guille Molina Que hizo vibrar el escenario Nuevamente presentándose En el Festival Internacional de Peñas Quien anteriormente Ya nos había acompañado En ediciones anteriores Junto a su banda Y esta vez vuelve solo A dar una apuesta increíble Sobre lo que es El escenario de este anfiteatro Gracias por ver el video Bueno... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.